No hay imposibles, somos libres para adorarte, somos libres para exaltarte, oh Dios, y mostrarles lo increíble, que es mi Dios de lo imposible. Somos libres, somos libres, somos libres de Jesús, somos libres, porque solamente en su sangre encontramos la libertad, porque solamente en el nombre de Jesús hay libertad, yo, esto es Janice. ¡Givers! Y pues primero que nada, ¿no? Vamos a iniciar a conocerlos un poquito más. ¿Cómo fue que eligieron este nombre de Janice? Pues primeramente fue un proyecto que iniciamos por sacar una canción de todos los raperos de nuestra denominación como iglesia de aquí de Hermosillo. Entonces, nos juntamos, hicimos un tema. Ese tema nunca salió al aire por X o Y, ¿no? Ok, no lo podemos encontrar. No, no, pero sabes que te amo. No salió el tema, pero nos quedamos todavía queriendo hacer un proyecto. Entonces, Dios fue drenando, fue puliendo el grupo y una tarde en la casa de uno de nuestros amigos estuvimos platicando pues sobre que tenía que tener un nombre la agrupación para poder sacar temas, poder darle formalidad al proyecto. Y uno de nuestros integrantes que ahorita no se encuentra aquí con nosotros, que es Ratson JC, abre la Biblia y precisamente en donde la abre está el nombre Janice y buscamos el significado y es Jehová es mi estandarte. Y pues como somos muy peleoneros nosotros, dijimos, ese va a ser. Y pues es lo que, así pusimos el nombre del grupo, ¿no? Así fue como lo eligieron, entre amigos. ¡Qué bien! ¿Pero cómo se dice? ¿Janice? Es Janice. Es Janice. Y mucha gente se confunde y dice Janice o los Janice o es Janice, muchachos. O los Juanice nos dicen. A ver, repitan todos junto con nosotros. Janice. Janice. Gracias. Pues ahí está el nombre aprendiendo un poquito. ¿Y cómo fue que se conocieron, niño? ¿Cómo fue que dijeron, ay, vamos a hacer un proyecto así, vamos a hacerlo de esta manera? Pues mira, fue muy bonito, ¿no? Porque hay cuenta que en el 2015 hubo una actividad que se llama APS, que es de la denominación de nosotros, es internacional. Y pues ahí me invitaron a mí a cantar y pues subieron un video y ahí él me contactó, me habló, no nos conocíamos. Y empezamos a formar una linda amistad y desde ahí empezamos a crear un tema, una canción y empezamos a conocer nuestras vidas. Y curiosamente en ese momento cuando nos conocimos, estábamos pasando los dos un momento en nuestra vida sentimental, vaya, un proceso, algo doloroso, pero confiando en que Dios iba a hacer algo. Entonces ahí salió nuestro primer tema como grupo, así como lo que somos amigos y pues ahí fue creciendo esto de la agrupación. ¿Y cuál fue la canción? Se llama Te Siento. Te Siento. Te Siento que fue nuestro primer video oficial también como grupo, es la canción de Te Siento, sí, es el primer tema, el primer sencillo de grupo, es el track número uno del CD que pronto va a estar en la venta en noviembre. El noviembre, no, hombre, nos trae muchas sorpresas en esta tarde, qué bueno que decidieron venir acá a acompañarnos y contarnos todo, que la gente sepa, ¿verdad? Y ustedes, ¿cuántos integrantes son del grupo? Janice se conforma por cuatro integrantes, que es Niño MC, Crow, Ratson Jaycee y RCC. Ok. Somos los cuatro Janicees, ¿no? Y todos se conocieron así, o sea, de repente empezaron a hacer amistad, oye, ¿te gusta el rap? ¿te gusta esto? En realidad, lo que son RCC y Jason, se conocían con Crow, ya tenían como una química ahí, ya habían grabado, ya se conocían, yo fui el último que llegó ahí. El último que se integró. Sí, y que se agregó ahí, fui la cereza del pastel, ¿no? Como dicen. Y pues aquí seguimos, gracias a Dios. Y bueno, nos traen por acá una noticia, nos traen una noticia a todos ustedes que están por ahí bien pendientes, porque estamos transmitiendo completamente en vivo en nuestro Facebook, Radio Vida MX Hermosillo. Si ustedes están escuchando el ciento cinco punto siete de FM y pues quieren vernos también, estamos ahí en Facebook, se me había pasado de decirles, pero ya les estoy diciendo. Y nos traen una noticia muy especial, y es que ustedes están con este nuevo material, están ustedes pues haciendo esta música, y hoy nos están diciendo que hay un video nuevo. ¿De qué se trata? Así es, es nuestro tercer video oficial, es del tema I Can Stop, es un tema que ya se encuentra en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar y pueden encontrar la canción que se llama I Can Stop de Yanisi. Sí, es el tema, es el video del de ese tema más que nada que estamos promocionando. Ok, ¿cómo se llama? I Can Stop. Más así, para que te escuchen. I Can Stop. Ok. Hay cuenta que es un tema. Pero no está en inglés toda la canción. Pues. Solo. Sí, pues, lo cantamos en inglés, pero pues lo hicimos a español para la gente que. No, no es cierto. Por mí, pensaron en mí. No, no en español, está en español y hablamos de que nadie nos va a parar de nosotros a hablar la palabra de Dios, ¿no? Ajá. A pesar de las adversidades que tengamos, vamos a estar siempre fieles compartiendo lo que es su palabra. Perfecto. Y entonces van a sacar este material el noviembre. El noviembre es cuando tienen, van a sacar el disco o va a salir el sencillo o cómo. ¿Qué es lo que hay en noviembre? No, en noviembre sale nuestro primer CD como grupo, nuestro primer. Wow. El disco, ya está, ya está por terminar las grabaciones, ya va a entrar a proceso de masterización y maquilado, ¿no? Ya para el, más o menos el diecinueve de noviembre ya tendríamos el material en físico. El video, el video de I Can Stop va a salir en este domingo. Ok. Este domingo a las diez de la mañana se estrena el video de I Can Stop. Bueno, súper bien, así que tenemos aquí la primicia, estamos trayéndole lo más novedoso. Y qué bueno, qué bueno que se animaron, muchachos, a sacar buena música. La verdad es que hay para todos los gustos, ¿no? Hay quien le gusta el norteño, hay quien le gusta el mariachi, pero también hay quien le gusta este tipo de música y que, pues, de repente vamos en el carro y nos gusta rapear y eso. Qué bueno que se animaron a hacer este material, que están invirtiéndole, que están haciendo este video y sobre todo con buen mensaje, ¿no? De eso se trata. La música puede variar, como te digo, ¿no? Diversos géneros y todo, pero que sea un buen mensaje. ¿De qué hablan sus letras, más o menos? Pues, mire, nuestras canciones tenemos de todo, ¿no? Ya son canciones evangelísticas para poder alcanzar a las personas que no conocen a Cristo y que pueda tocar sus vidas. Y tenemos también lo que son alabanzas que se le puede decir en el ámbito de la iglesia congregacionales, pues, no, donde exaltamos el nombre de Dios. Por ejemplo, hay un tema que se acaba de escuchar, es el de libres, donde declaramos que somos libres por la sangre de Dios y mostramos esa libertad que nos da de alabarlo. Y lo que hay una que se llama Me Llama Loco. Ese tema habla que por nosotros hablar de Cristo y mucha gente, pues, te toma como, ¡Ay, ni al caso! Estás loco, ¿de cuál te fumas o no sé? Entonces, nosotros confiamos y creemos en esa palabra y nosotros no vamos a cansar de anunciar las buenas nuevas, ¿no? Así es. ¡Qué bueno! ¡Jóvenes valientes o no tan jóvenes! ¿Cuántos años tienes? Este tema no hablemos de cosas tristes, ¿verdad? Vamos a pasar con la... Este, no, yo tengo veintinueve años, soy el mayor del grupo. ¡Estás bien joven! Pero soy el mayor del grupo. Este, tengo quince años de carrera musical. Desde los catorce años estoy cantando rap. Canté unos años para El Mundo y El Señor Me Alcanzó. Y ahora implemento, pues, ese talento, se podría decir, para alcanzar almas. Así es. Otra cosa que queríamos comentar, un paréntesis. A ver, a ver. Janice va a estar en el Labs Fest. Es una actividad internacional que sucede cada año. Es el diecinueve... ¿Qué fecha es? En noviembre. En noviembre. No recuerdo bien los días, pero vamos a estar en el Labs Fest. Janice con todo su show. Los esperamos ahí, va a ser en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es en noviembre, ahí estaremos pasando un banner con los días específicos en los que va a estar Janice, ¿no? O sea, que como que se va a juntar, porque me estabas diciendo que en noviembre es lo del disco. Y como que se... ¡Wow! Vamos a aprovechar para llevar discos para vender allá. ¡Súper bien! Ay, es que Dios es genial, ¿no? Como que todo se va acomodando. Vamos a llevar empanadas también. No, no es cierto. Pero qué bueno, muchachos, qué bueno, de verdad, qué gusto que estén aquí, qué gusto que nos estén dando toda esta información. Y sobre todo que los busquen, tienen página oficial, tienen canal de YouTube, oigan, ¿dónde los pueden seguir escuchando? Bueno, nuestra página, tenemos una página en YouTube, es Janice, Janice se escribe J-A-H-N-I-S-S-I. Muy bien, porque luego ya andamos diciendo Janice. O ponemos con Y, Janice, no, es Janice, rap, todo con mayúscula en YouTube, ahí para que se suscriban al canal, y en Facebook también, en página oficial. En Facebook también están. Igual. Ok, y ahí van a poner esto que van a ir a Tijuana y todo, toda la información ahí. Estamos haciendo toda la información del grupo. Perfecto. Pues de verdad que ha sido un gusto tenerlos, de conocerlos todavía un poquito más, de que las personas que están por ahí, y estos pues, que traen, que música es y todo, y conocer como tú antes cantabas, ¿verdad? Lo que ya no se ve cantando. Y ahora lo estás haciendo para el señor. Y antes de despedirnos y todo, ahorita nos estabas diciendo que tocan las congas, ¿qué tocan? Las percusiones. Tocan las percusiones y el bajo. Un saludo para el I, la cosa que estoy tocando por ahí. O sea, ha estado un tiempo por ahí en algo norteño, pero como buen músico, ¿puedes adaptarte a cualquier otra cosa? Sí, igual, uno alaba al señor con los dones y los talentos que le dio, pues, ¿no? Y a mí me da mucho gusto alabarle en cualquier género, porque el punto aquí es alabar el nombre de Dios, y a mí me gusta cantar rap, pero pues no le hago el fusha a lo demás, ¿no? Ajá. Todo es, hasta se mueve el piecito con el acordeón y todo. Como buen norteño, ¿no? Sí, sí. Porque son de aquí, son de Hermosillo. Sí, los cuatro, los cuatro somos de aquí, Hermosillo. Los cuatro son de Hermosillo. De Hermosillo, Sonora. Qué bien, qué bien. De verdad que estamos muy contentos de tenerlos ustedes aquí, al niño y al crow. No, gracias. No vamos a decir el nombre real, porque tienen que permanecer el nombre ahí artístico, y además es como los conocen, ¿verdad? Sí, de hecho, en nuestra página de Facebook están nuestras biografías, y ahí vienen nuestros nombres reales, para que se echen una vuelta a las... Ándale, no vamos a decir. A las redes sociales. Si lo quieren descubrir, tienen que entrar a Facebook, Janisi. Ok, otra vez, lo vamos a deletrear para que lo busquen. ¿Cómo es? Es J-A-H-N-I-S-S-I. Ay, yo, nervioso, así eso lo dije. ¿Lo dije bien? Sí. Y al final es rap, Janisi el rap. Así es. Ahí está. Pues ahí los pueden buscar y pueden saber todavía un poquito más de estos chicos, y de los otros dos integrantes que no pudieron acompañarnos hoy, pero mandaron a sus buenos representantes, bien representado el grupo, así que estamos muy contentos de tenerles, de verdad, de verdad, muy muy contentos de tenerles aquí, que nos hayan traído esta información, que pronto van a estar por Tijuana. A todos nuestros amigos de Tijuana, estén bien pendientes, porque van a andar por allá, el disco sale en noviembre, en Tijuana es noviembre, y el domingo, este domingo es lo del video. Sí, este domingo se estrena a las diez de la mañana el video de I Can Stop, de Janisi. Perfecto, entonces, ahorita les vamos a dar una probadita, ahorita les vamos a dar una probadita del video, pero ¿cómo es que vamos a poder ver el video completo? El video completo va a ser lanzado en nuestra página de Facebook con un link, y pues por ahí es donde se va a hacer toda la propagación de los views, ¿no? Solo por la página. Ok, entonces bien atentos a darle like a la página, a buscarlos en Facebook y a empezar a seguirlos, porque de seguro tú quieres buena música, quieres buen mensaje, y esta es una muy muy buena opción. Bueno, gracias muchachos por habernos acompañado aquí en Radio Vida, esta es su casa, pueden venir las veces que sean, y traernos todas las novedades que vayan a hacer. No, gracias a ustedes por abrirnos la puerta. Sí, gracias a ustedes, y pues qué bueno que dices que es mi casa, ahorita tengo una cobija. Ok, déjame decir eso. Ah, bueno. No, muchachos, muchas gracias de verdad por estar aquí, despídense de todos los que los están viendo. Que se vayan en un momentito de verles. Dios los bendiga, esto fue Janisi Boy. Ok, después de esto ya vamos a cortar por acá, pero no te despegues porque vamos a tener una probadita del video, que se estará estrenando el día domingo, así que bien, bien atentos. Y aunque cueste caro, cambiaremos el sistema para Cristo y yo declaro. En todo el continente escéptico me llamaron tsunami, para todos los fariseos la catástrofe es Janisi. En cuanto rotundo da que el padre de familia oraste le diga mami, hay que estar papi. Vengo de las afueras donde hay guerra, protesta, donde la muerte se presta, injusticia sin pena, ¿quieres que guarde mi lengua? Si lograrás ver que frena, pero el pecado y sus demás particularidades que de Cristo te alejan. Moraleja sin presencia de su esencia, no habrá ciencia ni paciencia que contenga la eficiencia. De las buenas nuevas que traigo sin costo extra, nadie me puede parar solo para que me entienda. Los invitamos a que no se vayan, ahorita les vamos a poner por ahí una probadita del video, de este nuevo video que está sacando Janisi. Y no se despeden, ¿ok? Porque vamos a tener este promocional para que se den una idea. Pero el domingo es ya el lanzamiento completo del video y no te lo puedes perder. ¡Cállense, no se vayan! Así es, quédense aquí, suscríbanse al canal JanisiRap. Así es, ¡hasta la próxima! ¡Gracias por escucharnos!